Estaba sentado a la sombra de una palmera, viendo como la vida me besaba en las mejillas, la brisa me acariciaba el pelo. La tentación no se levantaba el sombrero al cruzarse con damiselas. En una esquina, los amantes se besaban con pasión animal. Nunca vi una pareja de leones amándose de aquella manera. Yo sacaba humo por la boca y sentía como la hierba crecía a mi alrededor, como un Buda, feliz de poder mirar al sol. Giraron la esquina unas piernas firmes como bastones de cricket, comiendo helado y sonriendo a la nada. Se acercaban, se acercaban. Las tuve a tiro unos pocos segundos, pero olvidé mi rifle de caza. Así que permanecí sentado, exhalando mi vida color azul y viéndola perderse en el cielo, no puedes atrapar un corazón sino un buen rifle de caza. Para las nenas sin fronteras, cuidadito, cuidadito, buscadme entre vuestras piernas. Ey, esto, esto va para el autor del poema que acabo de destrozar. Hola, Ricard, solo quiero pedirte disculpas por haberte jodido unos versos tan guapos con mi voz tan asquerosa, pero es que, ya ves, como no pillo muñeca, pues de una manera u otra uno tiene que joder, ¿no? Ja, 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 ja.